Este video me ha tomado muchísimas horas para componerlo, así que ponga la atención porque si usted puede aplicar esto que le voy a estar enseñando, se pudiera estar ahorrando muchísimo dinero en taxes. Y aunque yo sé que lo que voy a estar diciendo acá no va a ser para la mayoría de las personas, porque no todo el mundo a lo mejor tiene su propio negocio y esto aplica para personas que tienen su propio negocio. Pero yo creo que debería ponerle atención porque yo estuve trabajando ocho horas para otra persona hasta que me hice mi propio negocio. Esto fue algo que me costó mucho dinero aprenderlo y prácticamente he tenido que sacar mis cuentas yo mismo de estas cosas que les voy a estar diciendo ahora con la ayuda de ChaGPT. ChaGPT ha sido mi asesor financiero, mi abogado, mi contador, así que realmente se lo recomiendo. En un video pasado que se lo voy a dejar acá, estuve hablando ya un poco de sobre las diferencias de una LLC, un sole proprietorship, una S-corporation y una C-corporation. En lo particular, mi primera forma de representar taxes fue como sole proprietorship cuando tuve mi propio negocio. Después fue una S-corporation y también tengo propiedades bajo una LLC. Como disclaimer, no soy abogado, no soy su abogado, no soy contador. Estas cosas que les voy a estar diciendo son conclusiones que yo he estado sacando, experiencias personales por las cosas que yo he pasado. Y quiero que usted a la hora de tomar una decisión, esto le pudiera ayudar a ahorrarle muchísimo dinero. Porque a veces los contadores simplemente quieren que tú le pagues para que ellos te den consejos. Cosas que yo he tenido que aprender viendo videos de YouTube como este que usted está viendo ahora. Por eso lo felicito, porque si usted está viendo este video y llega hasta el final, me parece que algún día vas a lograr el sueño americano como yo pienso que lo estoy logrando en estos momentos. La verdad que me ha cambiado mi vida. Este país me ha transformado en lo material, monetario y lo espiritual también. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas y ayudo a muchas personas que quieren vender y comprar casas. Pero a la misma vez hago mis inversiones, lo cual me ha obligado a leer mucho sobre estas cosas que les voy a estar hablando. Así que si a usted le gusta estos temas de cómo hacerse empresario, de cómo emprender, cómo llegar a ser millonario en este país. Ese es el camino por el cual yo voy y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Y si le gusta estos temas, por favor, denle un like, suscríbete a este canal. Y si es de los que llega hasta el final, siempre voy a estar contestando todos los comentarios que me dejan en las descripciones. Y ahí van a estar viendo todas las personas que comentan y yo, bueno, respondiéndole. Ese es el momento en que usted y yo podemos comunicar. Bueno, vamos al tema de hoy. Investigando para este tema, yo quería saber qué era más conveniente para mí. Tenía personas que conocía que reportaba sus taisas como un sole proprietor. Yo tengo una S-Corporation y bueno, quería saber cómo se reportaban los taisas como una C-Corporation. Desde el 2018 tengo la S-Corporation y aquello me quedaba por dentro si esa era la mejor decisión. Lo que sí tenía entendido es que en independencia de lo que yo reporte como ganancia neta, es cuando realmente a ti te hace falta pensar en estas cosas. Porque si tú eres una persona que hiciste 100 mil dólares como ingreso bruto, es decir, todo el ingreso sin descontar los gastos. Y al final dices, ¿sabes qué? Tengo 60 mil dólares en ingreso neto, es decir, lo que se te quedó después de todas las deducciones que hiciste. Entonces, quizás esto que estamos hablando acá no tiene sentido hacer una S-Corporation o una C-Corporation. Solamente con un sole proprietor ya tiene. Ahora, recuerden, si no han visto el video anterior, la LLC es solamente para protegerte tus cosas personales de tu negocio. Recuerden, esto solamente es para personas que decidieron dejar su W-2 para trabajar para otra persona y ahora está trabajando independiente. Es decir, gana una 1099. Yo, por ejemplo, gano una 1099. Mi broker me reporta una 1099 y yo elijo hacer una S-Corporation a la hora de representar mis taxes. Si tuviera una LLC, es otra cosa que usted puede hacer. Usted pudiera elegir, oye, voy a reportar mis taxes como un sole proprietor, un S-Corporation o una C-Corporation. Creo que una opción muy buena es hacer una LLC porque puedes tener todas esas alternativas y, bueno, te cubre, como ya te decía, de lo personal y del negocio. Cosas que yo me costó mucho trabajo entender y es donde te empiezan a explicar y como la terminología ni usted ni yo la dominamos porque no es el día a día de nosotros. El abogado, el contador, me hablan de estas cosas que tú tienes que pagar cuando tú vas a reportar taxes. Entonces, al final del año, tú tienes que pagar Medicare, tienes que pagar Social Security, lo cual es lo que supuestamente cuando a tu edad de retiro vas a estar recibiendo por el trabajo que hiciste durante todos estos años. Por lo cual, cambia lo que tienes que pagar en dependencia de la estructura que tengas hecha de cómo reportar tus taxes. Déjame te enseñar de qué te estoy hablando. Aquí yo dividí las tres estructuras, ¿no? La primera es Soul Proprayer. En azul está la S-Corporation y en aranjado está la C-Corporation. Bueno, lo que tienes que saber es que para un Soul Proprayship tienes que pagar el 12.40 del Social Security hasta un máximo de 147 mil dólares. Si tú te pagas más de 147 mil dólares, no tienes que pagar más Social Security. Sin embargo, el Medicare tiene que poner un 2.90 de cualquier cosa que te pagues a ti. Y cuando estás casado, ya después que te pagas más de 200 mil, posiblemente tienes que pagar también un 0.9 extra adicional del 2.9. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú te haces una S-Corporation, se divide lo que tú te pagues y lo que paga la corporación. Pero en este caso yo soy el dueño y soy el empleado. Yo como empleado tendría que pagar 6.20 por el Social Security y tendría que pagar 1.45. Es decir, la mitad de lo que tiene que pagar un Soul Proprayship. Y la empresa se encarga de pagar el otro 6.20 y 1.45. Por supuesto, yo soy el empleado y soy la misma empresa. Es decir, al final estoy pagando lo mismo. La única diferencia es que cuando yo tengo una S-Corporation, por ejemplo, yo puedo decir que me voy a pagar 100 mil dólares a mí solo y puede haberse quedado 50 mil dólares de ganancia en la empresa. Cosa que si tú eres un Soul Proprayship, no puedes hacer esa diferenciación y tienes que pagar de toda la ganancia 150 mil dólares. En el caso de una S-Corporation, por ejemplo, de los 50 mil dólares que quede de ganancia, yo no tendría que pagar el Seguro Social o Medicaid. Esa viene siendo una de las ventajas de la S-Corporation. Lo mismo pasa para la C-Corporation. Otra de las ventajas de la S-Corporation y la C-Corporation es que si tienes hecho una 401k, una contribución de retiro para cuando te jubiles, el máximo que puedes hacer como Soul Proprayship es de 20 mil 500. Esto es para el 2022. Sin embargo, si usted tiene una S-Corporation o una C-Corporation, pudiera deducir 61 mil dólares entre lo que puede contribuir el empleado y lo que puede contribuir el empleador. Es decir, el empleado pudiera contribuir 20 mil 500 de sus ingresos a su retiro y 40 mil 500 puede dar el empleador a ese empleado, aparte de eso, haciendo el total de 61 mil. Lo bueno de eso es que el IRS no puede deducir dinero de esa cantidad hasta que una persona se vaya a retirar, hasta la edad de retiro. Lo importante de eso es que, por ejemplo, si usted va a querer comprar una casa, el banco le considera esos 61 mil dólares como parte de su ingreso para poderlo calificar para más. Y sin embargo, el IRS no te puede quitar taxes de esa cantidad. La diferencia grande entre una S-Corporation y una C-Corporation es que el S-Corporation, yo como dueño de la corporación, tengo que cualquier cosa que quede de ganancia en la empresa, tengo yo que pagar taxes de eso, aunque no vaya a usar ese dinero. Sin embargo, la S-Corporation, si tuviera que pagar 50 mil dólares, entonces a esos 50 mil dólares se multiplica por una tasa de impuesto corporativo. Por ejemplo, los taxes del año pasado. El impuesto corporativo del 2022 para la S-Corporation es de un 21 por ciento, que según esta tabla es la tasa corporativa más baja que ha tenido la historia de los Estados Unidos desde 1940. Y la reducción de tasa de impuestos del 21 por ciento fue en el 2018 como resultado de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleo, que fue promulgada por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por supuesto, él es un hombre de negocio y quería rebajar las tasas. Cosa que yo no lo veo mal, supuestamente, es para hacer las empresas estadounidenses más competitivas a nivel internacional y estimular el crecimiento económico. Eso es una de las cosas que, aunque este canal no es política, usted tiene que saber, porque muchas veces, en dependencia de qué gobierno tú estás, pues esas tasas quieren subirlas. Y si tú tienes una corporación, entonces todas las cosas pueden cambiar. Ahora les voy a decir cuál fue el resumen que yo saqué de esta tabla. Mi equipo de inteligencia va a estar haciendo una tabla que, en dependencia de cuánto usted haya reportado, te puede decir qué estructura es mejor para hacer los taxes. Porque sí, no es lo mismo cuando usted gana una cantidad, reporta menos, reporta más. Así que si yo tengo esa tabla terminada, la voy a poner en mi página homelasvegasnevada.com. Así que si la quiere buscar, la va a ver en el futuro en esa página. Ahora vamos a ver la comparación. Yo tuve tres elementos en cuenta para hacer esta comparación. Uno es cuánto voy a pagar en impuestos a la IRS. Otro es el total de dinero que sale del dueño. Y lo otro es cuánto dinero queda en la cuenta de banco personal del dueño. Sí, porque eso es una de las cosas que me perjudica a mí teniendo la S-Corporation. Porque aunque yo pueda poner $61,000 en mi 401k, a la hora de yo ver lo que realmente va a mi cuenta de ahorros personales, es muy poco. Y te voy a demostrar para que tengas una idea. Por eso voy a poner los tres ejemplos y ojalá que te sirva de esto de algo. Bueno, si te das cuenta, el sole proprietor, con todo lo que tuvimos en cuenta, el monto taxable va a ser de $105,000. ¿Por qué? Porque él tiene que poner $150,000, ya que él y la compañía es la misma cosa. De eso, si le ponemos la deducción estándar, serían $12,950. Lo máximo que se puede deducir de la FICA, del 401k, $20,500. Y bueno, eso daría un total de $105,261. Y eso daría que usted, por arriba, es decir, hay muchas otras cosas que usted pudiera tener en cuenta. Hay muchas deducciones, ahorros de energía y cosas que puede también pagar mucho menos en taxes. Pero vamos a decir que una persona que no tenga otra deducción o ningún crédito, entonces estaría pagando $18,662 a la IARES. Cosa que si usted compara lo mismo, en las mismas condiciones, los $150,000 dólares, por supuesto, el de S-Corporation sí tiene que pagar, porque recuerden que lo que gana la corporación se lo tiene que pagar el dueño de la empresa. Entonces, el monto a ser taxable sería $68,400. Mucho menos. ¿Por qué? Porque es menos lo que tengo que yo personalmente deducir como FICA. Sería el mismo deducción estándar. Y bueno, ahora sí deduciría $60,000 dólares, que es lo máximo permisible, si eso es lo que yo tuviera en cuenta. Entonces, si ese fuera el caso, lo único que yo tuviera que pagar al IARES sería $10,355 dólares. Prácticamente más de $8,000 dólares que me estoy ahorrando en pagarle al IARES por hacer una S-Corporation. Si comparamos cuánto dinero sale de la cuenta de banco, si tenemos que contar todo lo que sale de la cuenta de banco del dueño, como la FICA del sole proprietor es más alta, el sole proprietor estamos hablando que entre todas las cosas pagar $191,000 dólares. Mientras que cuando tienes una S-Corporation salió solamente dinero circulante $175,000 dólares. Es decir que tienes que pagar más por esta vía. La S-Corporation, la C-Corporation se parece mucho, pero recuerda que la diferencia es que aunque tú tienes que pagar menos en lo personal, la compañía tiene que pagar un 21%, lo cual serían $10,500 dólares. Eso en total sería, porque tienes que mirarlo como que bueno, yo no soy la empresa, no, tú, yo en este caso también soy la empresa, y estaría pagando $12,488 dólares al IRS de una forma o de otra. Para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, pues yo hice una comparación de cuánto dinero queda en la cuenta de banco personal, la mía. Para poder sacar eso tuve que decir, oye, ¿sabes qué? Si fuera el mismo ejemplo de $20,500, que eso es lo que me voy a pagar de 401k, entonces, si te das cuenta, queda más dinero en la cuenta de banco del sole proprietor, pero por supuesto que tuvo que invertir más dinero el sole proprietor que los otros, o si te das cuenta, el S-Corporation solamente salió $175,655, y quedó solamente en la cuenta de banco $69,145, y en el caso del S-Corporation $77,512. Ahora, hay un truco, yo diría que este es el arma secreta, y lo voy a dejar en incógnito hasta que no lo verifique con mi CPA. Los otros días me levanté a las 4 de la mañana, pensando en todas estas cosas, lo cual iba a hacer en el video, y cómo yo iba a estructurar los taxes, porque ahora, en estos momentos, antes que se termine el periodo del año, es cuando tú tienes que organizar todas las cosas, para saber exactamente cuánto tú vas a reportar al IRS. En mi caso, anteriormente estaba muy desorganizado, y siempre tenía que pedir extensión tras extensión, cosa que yo me prometí que eso más nunca iba a pasar, por lo tanto, me he estudiado todas estas cosas, y estoy haciendo citas en estos momentos, antes de que se cierre el periodo del año, para yo saber cuál estrategia tomar, y pagar lo menos taxes posible. Sí, porque si tú eres organizado, tú puedes tomar decisiones de invertir más en publicidad, tomar estrategias que tienen que ser, antes de que se vence el año calendario, porque una vez que se cierra el año calendario, es decir, hasta diciembre 31, desde el primero de enero hasta diciembre 31, todos los gastos y todos los ingresos que tuviste hasta esa fecha, ahí quedaron, y eso es lo que tú vas a reportar taxes en el 2023, o sea, el otro año, no sé cuándo estaría usted viendo este video, espero que me haya entendido, porque uno de mis problemas que yo tenía como S-Corporation, es que tenía que pagar taxes de algo que no estaba usando, y a la misma vez tengo que usarlo, porque mi empresa tiene un nivel de gasto todos los meses, que si yo no tengo un dinero de ganancia en la empresa, no tengo cómo pagarle a todo mi equipo de trabajo, y todos los biles de oficinas, y todo lo demás, es por eso que me vino a la cabeza una idea, que si usted me lo pone en los comentarios, y yo una vez que lo pregunte a mi contador en las próximas semanas, se lo voy a decir, porque eso me va a representar miles de dólares, que yo he estado pagando el IRS en los últimos cuatro años, que no debería haberlo pagado, si hago esta estrategia que se me ocurrió. Cuando me levanté a las cuatro de la mañana, pensando en esto, y dije, wow, no es que descubrí el agua tibia, ni mucho menos, me imagino que esto, hay mucha gente que lo utiliza, pero me sentí como cuando Isaac Newton, le cayó una manzana en la cabeza, y se dio cuenta que existía el tema de la gravedad, o cuando Alquimides se sumergió en la bañadera de su casa, y se dio cuenta que el nivel de agua que se desplazaba hacia arriba, era equivalente al volumen del objeto sumergido, son cosas de la historia que yo ni pretendo compararme con ese tipo de genios, pero cuando tú te metes en esto, un poco que piensas en esos momentos, como dice, wow, para mí esa sí fue mi invención, sí se da, así que se las voy a compartir dentro de poco. Bueno, en resumen, cuando usted va a pagar al IRS, usted paga más con el sole proprietor, y paga menos con la S-Corporation al IRS, es decir, al sole proprietor está pagando 18,662, el S-Corporation está pagando 10,355, y en total con la S-Corporation te está pagando 12,488. Y lo que es tan confuso de la S-Corporation, es que lo que tú te pones de ganancia, si vas a pagársela y distribuirla, es lo que se llama el dividendo, si lo vas a volver a darle esa ganancia a los trabajadores, tienes que volver a pagar taxes en esa ganancia. Y es por eso que escuchas que en el S-Corporation, se hace una doble taxation, pero es solamente de lo que te pagues extra, como dividendo. O sea, que si tú te pagaste 100,000 dólares, tú pagas tus taxes por 100,000 dólares, y después de los 50,000 dólares, si te los paga, entonces tienes que volver a pagar taxes de esos 50,000 dólares. Cosa que es muy parecido a lo que está haciendo la S-Corporation, solamente que el dinero de la ganancia la tengo que pagar yo como persona. O sea, pago uno solo, pero al final es más cantidad. Es algo muy parecido. En realidad, la diferencia viene siendo como 2,000 dólares. Bueno, yo sé que es mucha confusión y no todo el mundo a veces llega hasta el final. Así que si usted llegó hasta el final, felicidades, porque eso quiere decir que usted quiere emprender y quiere llegar a lo que hace el 1% de la población. Yo estoy seguro que muchas personas, cuando empezaron a hablarle de terminologías que no era la que entendía, dejaron esto, porque es mejor estar viendo qué hace el vecino, las cosas de TikTok y toda la cosa esa que es más entretenido que estar haciendo cuentas aburridas, pero que te ahorra muchísimo dinero, por lo menos para mí que vino a este país a hacer dinero, eso es mucho más importante que estar viendo cositas en TikTok. Pero felicidades por haber llegado hasta este final. Bueno, y ahora llegamos a la parte de donde usted puede comunicarse y si tiene alguna pregunta de las cosas que ha visto en los otros videos anteriores, este es el momento para eso. Y bueno, vamos a estar revisando ahora mismo los comentarios. Bueno, aquí tengo este comentario de Neida Torres. Dice, Buenas tardes, estoy buscando asesorías respecto a la taxa que estoy pagando mensualmente por mi casa. Estamos pagando la casa por medio de un banco, pero al principio solo pagamos 108 mensuales, pero ya llevo meses pagando 1010 mensuales de taxes y no entiendo por qué razón subieron. Si puede ayudarme, se lo agradecería. Estoy desesperada. Neida, muy buena pregunta. La verdad, Neida, es que yo nunca he visto un incremento de taxes tan alto como usted lo está diciendo. Sería analizar eso más en detalle, pero normalmente que suban los taxes de tu propiedad ocurren por varias razones. Uno, porque le haces remodelaciones a la casa. Es decir, si legalizaste algunos pies cuadrados extras, vamos a decir el garaje, lo que hiciste un estudio, eso puede haber sido un motivo para que te incrementara los taxes de la casa o porque simplemente tu casa vale mucho más. Puede ser ese otro motivo o simplemente porque todos los años usted tiene que reportar y declarar que usted está viviendo como owner occupied y que no la tiene de renta. Ese pudiera ser otro de los motivos por lo cual están cobrando mucho más taxes. Y ahí les dejo algunos motivos. Espero que eso les resuelva. Bueno, aquí tengo otro comentario de Borges Diana Rosa. Dice muy buenos tus videos. Siempre estamos al pendiente de ello. Gracias. Aquí te doy un like. Aquí tengo este user. Dice gracias miles por la información. Juan Carlos. Buena duda. Hace rato que me preguntaba cómo poder estructurar los taxes. Espero que las haya sacado provecho. Aquí tengo Ryu Gaming. Buen video. Aquí tengo Alina. Gracias por mostrarnos temas de gran interés. Aquí tengo Orlando. Dice buen tema. Aclara muchas dudas. Cristian. Excelente explicación. Gracias. Camilo Tavares. Gracias por la información. Aquí tengo este user. Dice buena información. Muy buen video. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted está interesado en comprar o vender en cualquier lugar de los Estados Unidos, llámenos porque tenemos realtor en cada uno de los estados que le pudiera estar referenciando para que le ayude con este proceso. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.